El traidor, ese misterioso personaje de One Piece, que no sabemos quién es, pero que le está liando pardísima a Neckhead Y es que está reventando a Pitágoras, está controlando a los Serafín, está cargándose las cámaras Y tras esto, pues claro, que han salido muchísimas teorías comentando si puede ser una persona, el otro o lo que sea Yo tengo mi teoría, y mi teoría es de que este señor es nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo el bicho No, pero ahora en serio, sí, yo tengo una teoría, y es lo que voy a hacer en el vídeo de hoy Contaros quién creo que es este personaje, y porque estoy seguro al 90% de que va a ser este He de decir que los argumentos que tengo creo que son bastante convincentes, y es que Oda nos ha dejado pistas durante todo el arco, en general Vale, pues como bien digo, me parece que Ichiro Oda nos ha dejado pistas durante todo el arco Y es que nada más llegar el CP0 ya tuvimos una gran pista, y es que el mismo Luchi nos dice un dato Que en principio mucha gente no se tomó en serio, pero resulta que es verdad Ya decía yo que esto no estaba puesto al azar para nada Y es que resulta que el mismo Luchi cuando llega allí a la isla de Egghead, le dice a los Vegapunks Oye, aquí pasa algo raro porque vienen barcos de la marina, y se supone que tienen que salir de vuelta Pero ninguno ha regresado, ¿esto por qué es? A lo cual están mirando los ordenadores y dicen, no, esto está todo bien, según los registros esto está todo en orden Y entonces se queda ahí como un poco en el aire y no se sabe por qué es Pero yo desde este momento os dije, vale, algo pasa con los Vegapunks y todo esto Porque obviamente esto no es normal, esto lleva pasando un tiempo Y pues por ejemplo, no podría ser obra de un personaje como Karibu Karibu no va a haber alterado esos ordenadores porque estaba en Wano que me la agarras con la mano Ha venido por los Moogies, ya digo esto porque sé que hay mucha gente que dice que es Karibu y tal Y puede ser que tenga parte de la distracción o lo que en puñetas esté pasando, puede ser Pero me parece a mí que quien estaba dejando los hilos es otra persona Luego tenemos la segunda pista de que algo en Egghead empezaba a fallar Y es que claro, teníamos el sistema de seguridad este que tenían para que no subieran los del CP0 en el labo fase Y resulta que de repente se desactiva y se activa justo cuando ya han subido Pero bueno, como que tarda un poco en activarse y al final suben todos los Seraphim, sube todo el mundo Y se lía la de Dios Y es que esto es raro porque claro, se supone que se ha desactivado de alguna manera, digamos manual Pero parece ser que en la sala de control no había nadie Y esto también ya es otra cosa rara, ya empezábamos a ver cosas que no acababan de cuadrar Y es que desde ahí Oda ya nos estaba diciendo Chavales, que se va a liar, muy bestia Y pues no está mintiendo Y luego ya Oda hace nada se ha cansado de dar indirectas y ha dicho No, yo voy directamente a deciros que aquí hay algo mal Y es que vemos la explosión de Pitágoras y tal Y vemos que dice que no ha visto ningún enemigo y tal Y luego aparece el Seraphim de Oaxanco Que en un principio pues podemos pensar que es ella quien ha generado la explosión Pero parece ser que no Ya que viene de otro lugar diferente al cual vimos que llegaba para la explosión Parece ser, esto es un poco complicado y tal Pero me da a mi que quien generó la explosión no tiene por qué ser el Seraphim Pero también hay cosas un poco extrañas con todo esto Y es que bueno, vemos que durante este último capítulo que ha salido Que ha sido el 1075 Vemos que se van rompiendo las cámaras todas Una por una Pam, 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 pam Y se empieza a cortar toda la comunicación en Egghead Siendo algo como muy raro, como muy planeado Algo que en principio Caribou no debería saber Donde están las cámaras No debería saber Cómo cortar todas las comunicaciones y todo Del científico más inteligente del mundo De hecho esto es bastante extraño Y luego también tenemos algo curioso Y es que vemos que los Seraphim Como he mencionado antes Parece ser que medios se rebelan Y los Vegapunks intentan darles órdenes Siendo que en la escala de mandos Ellos están los segundos por detrás del Gorosei Y parece ser que nadie les hace caso Parece ser que nadie les hace caso a los Vegapunks y todo Y el mismo Shaka al final del capítulo dice algo importante Y es que dice que debe haber sido otro Vegapunk Tiene que haber sido Vegapunk el que haya dado Digamos la orden definitiva a estos Seraphims y tal Ya que ellos al estar en la misma escala de rango Pero haber dado ya una orden de antes Pues no podrían sobreponerse por encima La otra opción sería que fuera alguien del Gorosei Y sí que es cierto que en el panel este que vemos Que hay alguien en la cámara y tal Parece ser que podría ser Saturno Pero sí, esto es muy fácil para Oda Esto es algo muy evidente de parte de Oda Y como digo, puede ser que sea Saturno Pero no acaba de tener sentido Con el tema de los barcos Y todo esto que hemos visto al principio del arco Por lo cual podemos sacar algo en claro Y es que este enemigo lleva aquí Digamos desde hace bastante, bastante tiempo Dentro de Egghead Y también hay un detalle curioso Y es que menciona Zoro Que lo primero que hicieron Los Seraphims de Mihaki Y el Seraphim de Kuma Fue atacar al CP0 Y claro, pensad un poco ¿Por qué el Gorosei querría atacar al CP0? No tiene demasiada lógica La opción más lógica en todo caso sería Que sea alguien que quiera acabar con ellos Así que teniendo todas estas pistas Creo que podemos sacar de manera bastante fácil Quién es el traidor O quién es el culpable de toda esta situación Pero antes de pasar a decirte el nombre del traidor Tengo que darte un par de argumentos más Y un par de datos curiosos Y es que si te fijas Vegapunk es un científico increíble Pero que también comete muchos fallos De hecho en este mismo arco Se recalca algo muy muy importante Y es que vemos como un vertedero Que está lleno De errores de Vegapunk Enseñan un invento Y dicen esto es un fallo Porque tal Enseñan otro Y dicen esto es un fallo Porque tal De hecho si repasamos Todos los inventos de Vegapunk Parece que todos han tenido Algún tipo de fallo Teníamos los pacifistas Que en principio parecían bien Pero viendo que ahora Hay versiones actualizadas Dan a entender Como que eso era una versión beta O una versión defectuosa Y que ahora esta es Bastante mejor Por lo cual la primera vez No deja de ser un fallo Tenemos cosas como La fruta de Momonosuke Que si bien Es prácticamente idéntica Y parece ser Que solo cambia el color No deja de ser un fallo Porque no está hecha al 100% Como queriéndote decir Vegapunk es muy listo Pero siempre 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 se equivoca Aunque sea en el detalle Más mínimo Y claro Viendo que durante todo El desarrollo de personaje De Vegapunk Siempre vemos que se equivocan Los inventos Yo os planteo una cosa ¿No se os hace raro Que en el invento más grande Que ha hecho No se haya equivocado Y no No estoy hablando del Punk Records Aunque bueno Más o menos en parte Si Y es que quiero decir Tenemos a Vegapunk Que se ha separado En diferentes clones Y tal Y tenemos a Pitágoras Tenemos al mismo Se me olvida Pero los nombres siempre Atlas Lilith Y tenemos que bueno Que se ha dividido En sus personalidades Y tal Y quiero decir Este probablemente Sea el invento Más complicado De Vegapunk De separar tu conciencia En diferentes partes Y todo Me parece algo Bastante más avanzado Que incluso replicar Una Akuma no Mi O crear un ser fin O algo por el estilo A lo que quiero ir Es lo siguiente Si este invento Que es tan importante Y a la vez tan complicado Parece ser No se os hace raro Que todo ande perfectamente Y que este invento Le haya salido bien A la primera Y es que es algo Que llevo diciéndoos Desde el principio Del arco Desde que vi lo de los barcos Dije Aquí pasa algo raro Desde que vi que Vegapunk Parecía todo muy happy Y todo muy feliz Dije esto también es muy raro Porque Oda No sé por qué No me acabo de creer Que sea todo tan sencillo Y tal Además también analicé Lo de los fallos Desde un principio Ya esto lo he comentado Alguna vez Pero claro No pensáis que también Ha habido un fallo En este experimento No pensáis que también Puede haber algún tipo De clon defectuoso Y no 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 me malentiendas No estoy queriendo decir Que ninguno de los clones Que hayamos visto Sean los traidores Porque más o menos Parece ser que en principio No Shaka parece estar preocupado Por el tema de las cámaras Parece ser que se descarta un poco York incluso Está atacada por el Serafín Pitágoras ha sido atacado Al final más o menos Todos de una u otra manera Han sido medio afectados O están medio con coartada Podría decirse Y no debería haber tenido Ningún problema para ellos Y no deberían haberse cargado Las cámaras Si los hemos visto Por lo cual tiene que ser Un personaje que esté Totalmente fuera de cámaras Y como digo Puede ser que Caribou Esté haciendo una cosa Como por ejemplo Cargarse las cámaras Y otra persona Esté siendo el traidor Y no tengan por qué Trabajar juntos Sino que cada uno Está causando destrozos Y Oda está jugando con eso Para distorsionarnos Un poquito la mente Pero a lo que voy Es lo siguiente Viendo que Vegapunk Se equivoca con todo Y que posiblemente Se haya equivocado con esto No pensáis que es muy probable Que haya tenido Un clon fallido de sí mismo Y es que a lo que voy Es a lo siguiente Si yo creo que el traidor Y lo que pasa en la isla Es que es un clon De Vegapunk defectuoso Vamos a ver Yo creo que la historia Sería algo así Vegapunk Digamos que quiso Separar sus consciencias Y de primeras Pues fue a separarse En una parte sola Y tal Para ver como podría Luego desarrollarlo Y digamos que se fue A clonar en una parte Y todo el tema Pero el primero No salió del todo bien Y salió medio desechado Pero claro Ya era una forma de vida Y Vegapunk quizás No quiso matarlo Y medio lo encerró O lo ocultó Simplemente al resto Pues porque era una forma De vida también Y pues era como Matarse a sí mismo O algo por el estilo Y digamos que lo alejó Digamos que algo parecido A lo que pasa en los Simpsons Con el hermano de Bart Que vive arriba En la parte de arriba De la casa En el techo ese Que no sé cómo se llama Esa parte Pues que vive ahí arriba Pues algo parecido Sería con el mismo Vegapunk Algo así Y es que este clon Obviamente Se sentiría como un fallo Sería un fallo Y no obedecería del todo Al mismo Vegapunk Tendría unos ideales distintos Quizás sería una parte De la conciencia de Vegapunk Que sería la más loca O algo así Que podría ser una parte Como locura O algo por el estilo Y que bueno Que haya pillado rencor Por tantos años encerrado Por considerarlo un fallo O algo por el estilo Y que quizás Se haya querido Rebelar contra el mismo Vegapunk También tenemos la desaparición Del cuerpo original Se supone Que es el Estela Y es que Digo yo No veis probable Que aprovechando que ahora Es un niño Este Vegapunk Lo haya secuestrado O se lo haya llevado O algo por el estilo Y sepa Lo que tiene que hacer En cada momento Pueda manipular los archivos Y todo Quiero decir Si alguien puede manipular Los archivos de los barcos Para que nadie sepa Que han entrado o han salido Sería el mismo Vegapunk Como dice el mismo Shaka Tiene que ser Vegapunk Quien le ha dado las órdenes A estos serafins Así que viendo todo esto Para mi la única opción Es que Vegapunk Haya cometido un fallo Haya creado un clon De sí mismo y tal Que no tiene por qué ser igual Sino una separación De su consciencia De manera original Y este sea el traidor ¿Tú qué piensas? ¿Crees que este es el traidor? Déjamelo en los comentarios ¿Cuál es el traidor?